... ...fue con los fantásticos y yo que tengo que estar aquí... ...en el contenedor cultural hasta el 9 de noviembre... ...menos mal que tengo aquí un pendrive lleno de películas... ...pues me voy a ver la de New Demons... ...yo solita y la primera, ya que estoy aquí. Y esta es la que ha formado... ...fue con los fantásticos. ¡Gracias! 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 ...